Yo sé que cada pareja tiene sus políticas, pero la nuestra, pues mira, mi mujer, te digo panzón, no panzón, cachetón, no cachetón, barbudo, no barbudo, me acepta como soy y me ama como yo esté. Eduardo Santamarina está desempleado y es Mayrin Villanueva quien está pagando todo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Muy lejos quedaron los días en los cuales Eduardo Santamarina era el galán de moda de las telenovelas. Ahora, a sus 51 años de edad, el actor lo único que está haciendo es buscar alguna oportunidad que lo haga volver a resurgir. Mientras tanto su esposa Mayrin Villanueva es quien ha llevado la mayor parte de los gastos en casa. Esto al menos en lo que Eduardo Santamarina encuentra trabajo y nuevamente empieza a ganar algo de dinero. Aunque muchos de ustedes no lo crean, Eduardo Santamarina en su momento era uno de los galanes de telenovela más cotizados. Tú nada más lo veías, al menos en un comercial, y te temblaban las piernas. Pero ahora este actor está pasando tal vez por una mala racha, ya que desde hace varios años no se le ve en un nuevo proyecto. Al parecer el panorama laboral de este actor es cada vez más complicado, ya que su estatus de galán de telenovelas quedó muy atrás. Fue en el año 2017 cuando Eduardo Santamarina anunció que ya no tenía exclusividad con Televisa, por lo que el último proyecto en el cual él participó fue Sin tu mirada. De hecho se mencionó que Eduardo Santamarina está bastante mal tras ser rechazado por Televisa, por lo que tuvo que ir ahora a Telemundo a probar suerte. Sin embargo, al parecer, los papeles que le ofrecieron en esta productora eran de un nivel mucho menor al que él estaba acostumbrado en la empresa de San Ángel. De hecho, algunos medios de comunicación mencionan que Eduardo Santamarina decidió comerse la tristeza, ya que visiblemente lo podemos ver con unos kilitos de más, y esto puede ser que haya influido en el interés de los productores. Supuestamente en Unicable se apiadaron de él, y fue cuando le dieron un lugar en miembros al aire, pero ahí aparece esporádicamente, y justo se ha mencionado que tiene una paga mucho menor al de un actor de su trayectoria. Al contrario de la situación de Eduardo, a Mayrin Villanueva parece estar leyendo de maravilla. A ella no le ha faltado el trabajo, a pesar de que también le quitaron su exclusividad en Televisa, precisamente en febrero del 2019. Mayrin Villanueva se ha conservado bastante bien, y es por eso que tal vez la han llamado varias veces al año para darle trabajo. Según información, Eduardo Santamarina está desesperado por encontrar trabajo, por lo cual él no descarta la idea de irse a TV Azteca. Esto fue bastante evidente en la emisión de Venga la Alegría, donde el actor se hizo presente para hacer confesiones de su pasado. ¡Y vaya confesiones! Hay que recordar que en estos momentos Eduardo Santamarina tiene un negocio de fiestas y banquetes en Veracruz, pero estos se han ido a pique, y al ver que no le funcionaron tan bien como él lo estaba pensando, está rogándole al cielo volver a la televisión. Varios internautas en redes sociales han mencionado que precisamente, han sido los kilitos de más los que le han impedido a Eduardo Santamarina encontrar trabajo, ya que de hecho estos kilitos también le pueden agregar un poco más de edad. Y no es como que en estos momentos Eduardo se vea como un sugar daddy, sino que más bien se ve precisamente como lo que es, ya un adulto más grande. Justamente para la participación en Venga la Alegría, Eduardo Santamarina sorprendió a todo el mundo, ya que lo hizo de la nada. El famoso de 51 años de edad abrió totalmente su corazón para relatar que los inicios de su carrera de actuación no fueron fáciles, ya que tenía una fuerte adicción a las sustancias alcohólicas, lo cual también desencadenó en que cayera en una profunda tristeza. Lo más fuerte de esta entrevista no fue solamente ver el físico de Eduardo, sino el momento en el cual él mencionó y le confesó a absolutamente todo el mundo que él llegó a contratar a chicas sexoservidoras solamente para platicar con ellas. En la entrevista de Venga la Alegría, Santamarina mencionó, me iba yo a los hoteles y ahí contrataba chicas, pero no para tener relaciones, las contrataba para poder platicar con ellas, porque yo tenía una necesidad de hablar, de expresarme, de no sentirme solo. Sí, suena a locura. No me imagino qué charlas pudo haber tenido Eduardo con estas chicas, ¿cuáles crees que hayan sido sus temas principales? De hecho, en el programa Eduardo Santamarina también habló sobre la partida de José José, ya que él también pasó por adicciones que lo llevaron a internarse varias veces a clínicas. Eduardo asegura completamente que eso ya quedó en el pasado y que hoy en día vive libre de alcohol al lado de su esposa Mayrin Villanueva. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos a qué hago con los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea la principal razón por la cual las productoras no quieran contratar de nuevo a Eduardo Santamarina? ¿Crees que sea cierto que ahora, en estos momentos, sea Mayrin Villanueva la que lleva la batuta en su familia? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo video. Además, en Facebook no olvides apretar el botón de seguir, el cual está aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!